Hello, mi cara de piscina y yo venimos a recomendaros un mató porque yo soy muy fan del mató, que es un queso, para quien no sepa que es bueno, como un quesito bueno pues yo pruebo todos los matons que veo por ahí yo veo un mató de marca tal, lo compro para probar siempre pues ya está, he descubierto el mató definitivo el problema es que es marca blanca y creo que el supermercado este no se... pues eso, bueno la cosa es que es del bonpreu es barato, sé, ahora no te sé decir el precio pero es barato o sea, a lo mejor sale... no lo sé, me lo voy a inventar entonces mejor no lo voy a decir pero es barato comparado con otros matos ahí lo dejo, amigas y amigos mató marca bonpreu, está tope bueno que a mí con estas cosas de los postres me pasa que me pongo como Mateo con la guitarra que me empecino y ahora ya mató hasta que te artes igual que el año pasado me dio con los flanes estos de la sirena que bueno que le he dicho a Yul, oye Yul que ya hace calor, podríamos ir a comprar flanes de la sirena es que los flanes esos es una locura bueno eso es fatal, o sea, esto es el story de anticar los ríos del mundo, ¿vale? pero es que está buenísimo ¿y por qué cuento cosas de matons? yo le llamo matons porque un matón, dos matons, ¿no? bueno, ¿y por qué estoy aquí contando cosas absurdas? ¿qué creéis que tengo que hacer? cosas del cole, es que... pero ahora ya paro, ¿eh? voy a acabar mi matunet y voy a hacer cosas de persona responsable adiós y... ahora como me levanto ya no se puede oh, ya no puedo ir a trabajar qué pena hola amigas estoy exprimiendo los 100 euros de hacienda que no lo sabe nadie pero ahora ya esas son las últimas compras, ¿eh? os voy a enseñar que me he comprado porque tengo que aprovechar cuando... cuando las compras son de ahora porque normalmente todo lo que tengo es viejo y es como... ¿eso de dónde es? que no es de ahora pues esta sí ¿cómo me explico qué cosa, eh? bueno, me he comprado dos pantalones talla M bueno, lo de la talla M que es que me... ¿sabes? lo que pasa es que una se acostumbra a llevar una talla y de repente cuando tienes que coger otra dices ¿pero cómo? ¿sabes? y te la pones y dices tío, tío, que me viene, ¿sabes? y hace como gracia pero vaya que si mañana tengo una L que a mí me da igual la verdad porque... porque es que me da igual lo único y claro si estás haciendo hay un Carlos Ríos permanente pues te adelgazas sin querer que es todo por salud, ¿eh? por salud bueno que yo no vengo aquí a hablar de las tallas de nada porque ahí tengo dos M pero tengo dos XLs allí que me vienen igual que dices también ¿cómo tienes una M y una XL? pues Inditex ahí está la respuesta que... en el Bershka ni aunque hubiera 5 XL me viene un pantalón pero bueno da igual que os voy a enseñar los pantalones que me he comprado que son muy bonitos y me voy a poner a hacer cosas del cole vivo en una entrega en una entrega constante del colegio pero bueno esto se acaba en 3 semanas se acabó hago exámenes y... hasta septiembre claro pero bueno bueno los pantalones ya... 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 ya os habéis ido todos este stories no lo va a ver nadie y es donde saco los pantalones no estoy en la cocina enchufada ya sé que no se puede enchufar y tal pero voy a por los pantalones ya estoy aquí dale voy a comprar este pantalón hay una mostacita así todo guayón es guay eh pues queda súper guay porque es así como en plan alto y queda chulo es como en plan textura fresh ¿sabes? existe textura fresh me encanta y luego estos que tenía unas ganas de unos pantalones de cuadros que iban así como te re que te que ¿sabes? aquí me encanta y también quedan un poco altos son un poco elásticos creo sí sí son bueno no sé sí 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 confirmado son elásticos que quedan tope guapos también y ya está eso es todo amigas voy a hacer cosas ¿vale? que ya verás el Yul todo el broncote cuando llegue mardí visto los stories bla 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 ule ule que no os he dicho la tienda son del Zara porque estoy aquí enseñando cosas que no interesan a nadie y encima no digo la tienda pues pues vaya bloguera de pacotilla ¿no? yeah ¿qué pasa cuando tu amiga Alba te abandona a la hora de comer? pues que no habláis de si lleváis tapas o si te coméis en el bar y se me ha olvidado hacerme la comida y ahora venía para acá y digo tía que ayer no hiciste es que me acabo de acordar ahora mismo ¿eh? o sea es que me he bajado del bus vengo para acá y digo tía si es la onda de comer y tú tapas entonces he pasado por el súper y me he comprado un poquillo de queso fresco y me he comprado un poquillo de queso fresco